Buenas, estoy buscando por aquí unas ovejas que se me han perdido. Se perdieron el Día del Fuego, las conté ayer y me faltaban cuatro. Y entonces he dicho, voy a ir por donde bajamos a ver si encuentro alguna. Y lo que me he encontrado es una oveja en una cordera de Félix. Aquí pega la puerta del vecino que se habrá venido aquí, se habrá despistado con esos días que hemos tenido tan jaleos del fuego y del aire. Y aquí he encontrado una de Félix. Ya lo he llamado a que venga a recogerla. Dice Félix que a él también le faltaban dos el Día del Aire y del Fuego. Aunque no llegó para aquí abajo. Yo seguiré buscando, no sé qué pasó ese día, pero cuando me puse ayer a contarlas, que me faltaban estas, las cuatro cordelinas y dos madres, no sé. Iba a marcarlas según las iba contando, no tenía ni el lápiz. Voy a coger el lápiz, este azul que usamos los de ganado para marcar las que están contadas. Y digo, si es que se ha quemado hasta esto, se había quemado, se ha quemado todo. Mirad qué bonita. De Félix. Como las tenemos marcar, sabemos enseguida las que son. Yo pienso que a lo mejor las mías se quedarían dormidas para atrás y ya estos días, ya casi hace una semana o no sé si hace una semana hoy, que a lo mejor se las han comido los bichos. Solo hago que pensar, si toda la montaña de Payas se ha quemado, por todos lados está quemado y solo está esta zona. Con comida igual tienen que estar paquitos los bichos, todos los carroñeros, los meloncillos, los zorros, todos tienen que estar pa' qué. Ahora entiendo lo del ataque que era la pancha. He dicho, a lo mejor intentó defender los animales o cualquier cosa y por eso ya se llevó la peor parte, pero bueno, los otros voy a buscarla. Estoy volteando, ayer anduve todo, no me dio tiempo, no hice vídeo siquiera, estaba apurada porque andando todas las zonas por donde estuve con, por donde saqué los corderos, dije a ver si se han quedado retrasadas por ahí, llamándolas tú y no apareció ninguna. Así que esta mañana he vuelto a hacer la misma faena y mirad, he encontrado esta de Félix. Bueno, pues aquí seguimos buscando las ovejas, mirad qué encinas más grandes. ¿Ves que esto está todo perdido, no? Pues en el invierno soltamos a lo mejor que las ovejas para que coman por todos estos de particulares. Pues les molesta, está todo perdido, pero les molesta que la oveja coma, porque dicen que es suyo. Cuando la oveja es la que la ha limpiado aquí, lo de abajo. Ahora os voy a enseñar unos cuantos olivares cómo están los olivares de torres. De esta gente que cuando entra a una oveja le pisa, se ponen como locos que no pise la oveja en lo suyo. Ahora que también se la han quemado, me da pena del olivar porque el olivar a mí me da pena. Mirad qué encina. ¿Veis? Voy a sacudir de unas manzanas a las ovejas de este manzano porque me gustan. No tiene nada tierra. No sé si os habéis dado cuenta, no tiene nada la tierra. Le he echado un cubo de manzanas también antes. Esto es lo mío. ¿Veis cómo está el suelo? No se ve bien, pues mirad lo de mis vecinos. Esto es de mis vecinos. Este zarzal tengo al lado de lo mío. Así que como comprenderéis, si hay un incendio, pues mirad dónde se me mete lo mío. Así está casi todo el pueblo. Así está casi todo el pueblo. Después de tres horas que llevo andando, al final encontré los corderinos. Las cuatro corderinas, después de la de Félix que encontramos, estarían por allí arrinconados. Los míos con ellas y se presentaron los cuatro corderinos. Están paipateando dos días que llevo ayer y hoy. Me faltan ya solo las dos grandes, que esas estarán hechas en cualquier sitio. Ya mañana o esta tarde seguiré buscando donde las regateras, que sé, donde hay un poco de verde, que puede ser que estén para allá arrinconados. Las grandes no me preocupan. Ellas saben venir. Aunque tarden días, saben venir. Lo que me preocupaban eran estos corderinos que no sabían. Se juntarían con ese y ya está. Estos días, después del fuego, casi toda la gente andamos con animales para un lado y animales para otro lado. No sabemos cómo están. Y este manzano no tiene manzana. Este año ha quedado muy poca fruta. Mirad, solo han quedado los manzanos. Los manzanos se han quedado. ¿Veis? Cuando no están maduras todavía, la que se cae ahora, la manzana que se cae ahora, es porque, como nosotros son naturales, no las sulfatamos. Y entonces, voy a acercar la cámara un poco. Caray, porque no nos gustan. Preferimos comer con la manzana picada un poco, pero que no esté con ningún producto químico, antes que estas manzanas tan tratadas que están con los productos químicos. ¿Veis la manzana que hay? Las ovejas comen bastante manzanas. Tengo aquí las ovejas ahora, en esta finca, y están comiendo pasto. Gracias, varona, que fuisteis el primero que reaccionaste en ayudar. Hoy nos ha llamado hace cinco minutos la alcaldesa del pueblo, porque la diputación dice que la ha llamado y va a dar unas alpacas de paja o de pasto, no sé de qué, a los ganaderos del pueblo. Ha contado y somos nueve, por lo que me ha dicho. Y que repartirían las que toquen entre nueve y cincuenta alpacas. Le había dado la diputación de esta finca aza. Por lo que se ve, la diputación da la paja, el ayuntamiento paga el transporte y la ha pedido a Félix. Y, bueno, lo buscó, pero Félix se ha ofrecido, que es el que tiene el tractor con la pala, a descargarlas gratis. Y entonces se repartirán para todos los ganaderos, que atentivamente, imagino. No sé, me lo ha dicho ahora. Ayer me llamó la alcaldesa, que no había llamado. Había estado atendiendo primero a la gente mayor, que tuvieron crisis de ansiedad y esto por lo del fuego. Y entonces, ayer nos llamó a casi toda la gente que teníamos animales a ver lo que necesitábamos. A ver todo, al final se ha portado bien. O sea, hay que valorar lo que está bien. Igual que criticamos lo que está mal, cuando algo está bien también tenemos que decirlo. Eso, a mí se me había averiado el coche ayer. Se ofreció hasta llevarme a Moraleja por algún saco de pienso. Y nada, es lo que quería decir hoy, que ya recopere las cuatro corderas, las de Feli que hemos encontrado. A Feli le falta todavía la otra, que puede ser que esté con las dos madres mías que faltan. Que están tan revolucionados todos los animales estos días. Y ya os iré contando. Pasa buen día.